bienvenidos a todos los que nos escuchan en el podcast de Ideas de Negocios, los saluda Miguel Payares, a todos los que me acompañan aquí en la transmisión en vivo, un fuerte abrazo, y bueno, hoy les quiero presentar a César Espinosa, él es líder de sustentabilidad para Coca-Cola México, nos va a hablar de un tema importante, humedales, y yo lo recibo con muchísimo gusto, ¿Cómo estás César? Te saluda Miguel Payares. ¿Qué tal Miguel Ángel? Qué gusto saludarte de nuevo estar aquí contigo y con tu audiencia. Estimado César, creo que el tema de humedales es relevante, es muy relevante, pero creo que poco sabemos de qué se trata, poco sabemos que es un humedal, permíteme preguntarle a la audiencia, mi querida Mariel Medina que nos está viendo, David Hernández, Roberto Baez, Manuel Olmos, saben, y todos los demás, saben que es un humedal, y quiero comenzar con esa pregunta, estimado. Claro, y a propósito de que ayer fue justamente el día mundial de los humedales, desde la industria mexicana de Coca-Cola compartimos justamente esta necesidad de reconocer estos grandes ecosistemas, ¿No? Y la protección. Creo que luego la palabra humedal no suena extraña o ajena, pero realmente la definición básica son extensiones poco profundas de tierra que se mantienen inundadas a lo largo del año o en algún periodo, pero digo, fuera de la definición técnica se me ocurren tres ejemplos de humedales que todos podemos reconocer, está por ejemplo, Cuatrociénegas, Coahuila es un humedal, los manglares de Yucatán son otro humedal, y si ustedes que nos están viendo en la transmisión, alguna vez se han subido una trajinera, bueno, pues también esa zona chinampera del Xochimilco también es un humedal, entonces, pues no es un tema ajeno, es algo importante y su relevancia radica en que son, pues básicamente hogar de miles de plantas y animales, capturan carbono e incluso son filtros naturales para el agua. Quisiera abundar en eso, entonces tiene consecuencias positivas para el medio ambiente, ¿qué está haciendo Coca-Cola de México con este tipo de estrategia? ¿Cómo está impactando este tema de humedales en el agua, en la disponibilidad de agua? ¿Nos podrías seguir abundando en este tema? Claro que sí, y justamente pues compartiendo esta preocupación por el medio ambiente y por el agua, tenemos tres grandes compromisos como industria mexicana de Coca-Cola. El primero, queremos seguir siendo más eficientes en nuestras plantas de producción, reducir los consumos de agua o litros que utilizamos para hacer nuestros productos. Número dos, un grande compromiso a través de Fundación Coca-Cola también de llevar un millón a un millón de mexicanos al 2030 agua limpia. Y el tercero que es importante, pues continuar en esta búsqueda de regresar a la naturaleza, el equivalente al 100% del agua que utilizamos en nuestros productos. Y justamente creo que en este punto lo conecto con el tema de los humedales porque justamente el año pasado nosotros hicimos este anuncio de una inversión importante de 170 millones de pesos para la construcción de cuatro humedales, humedales que son inspirados en la naturaleza, justamente para llevar agua limpia a las comunidades, tratar estas aguas que antes pues podían llegar a algún cuerpo de agua, en el mejor de los casos iban al drenaje, pero pues limpiarla con una tecnología inspirada en la naturaleza, es amigable, es baja en costos y obviamente pues también nos puede traer varios beneficios de proyectos productivos para las mismas comunidades. 170 millones de pesos en cuatro humedales y yo quisiera todavía hacer un poco más claro si me permite César, ustedes este humedal o los humedales son una fuente, una manera ecológica, una manera natural de generar el agua, de ayudar con la disponibilidad del agua, pero ¿cómo funcionan? ¿Cuál es este proceso que utilizan? Sí, brevemente te comento, o sea, esta agua de aguas residuales urbanas pasa primero por un filtro de sólidos y luego imagínate que hay unas grandes albercas, en estas albercas pasa el agua, se tienen plantas acuáticas dentro de estas grandes albercas y estas mismas plantas hacen el trabajo de manera natural, va pasando el agua, por gravedad va bajando, se va filtrando, va quitando bacterias, va quitando olores, solamente se le hace algún último paso con un filtro UV para matar alguna bacteria que haya quedado ahí finalmente y para que tengas una idea del tamaño de pues estas obras importantes, bueno, al día se puede filtrar hasta tres millones de litros de agua, esta por ejemplo el año pasado inauguramos el primero de los cuatro en la comunidad de Cihuatlán Jalisco, tiene una capacidad como les decía para tres millones de litros de agua al día, que es equivalente a unas 600 pipas diarias de cinco mil litros y creo que aquí no acaba el punto importante, estamos convencidos de que todos los proyectos de sustentabilidad tienen que ser buenos para la comunidad, buenos para el medio ambiente, pero también tener un beneficio económico, esta agua al final del día, la misma comunidad por las características de la zona, va a tener un vivero que va a producir hasta cincuenta mil plantas al año, entonces pues es un aliciente también para la propia comunidad de cuidar esta infraestructura, de cuidar estos proyectos y pues que haya este tipo de beneficios pues en estos tres grandes rubros. Tengo entendido que el dos de febrero justamente se celebra el día mundial de los humedales y bueno qué mejor, el día de ayer se celebró esta fecha importante, entonces aterrizando de nuevo lo que en lo que me explicas, lo que entiendo es que se pasa por un proceso de filtrados sólidos, pasan por estas aguas, por estas albercas, por estos humedales y las plantas que están ahí ayudan que de manera natural se vaya filtrando esta agua, se quiten bacterias y bueno ya con un proceso final se tiene una mayor disponibilidad en aguas, en regiones que pues tal vez no tienen opción de llevar agua limpia a sus hogares, para sanitarios, para diversas actividades, entonces estos humedales, me dices, a ver permíteme si entendí bien, tres millones de litros es lo que generan, son cerca de trescientas pipas diarias? Seiscientas pipas diarias de cinco mil litros cada, bueno entonces pues si son proyectos importantes, proyectos que van a dejar bienestar en las comunidades en donde nosotros estamos trabajando y si me permites nada más agregar, creo que lo importante es que son proyectos que pues están muy alineados a la participación de las comunidades, aliados como Pronatura, Fundación Coca-Cola, el propio gobierno de Jalisco, el municipio de Cihuatlán y pues es el tipo de proyectos que nosotros buscamos, proyectos multiactor que dejen beneficios en el medio ambiente, en las personas y pues también en la economía de las comunidades en donde nosotros estamos presentes. Para proyectar o los planes dos mil veintidós, en donde se instalarán los próximos humedales, qué capacidad tendrán también y cómo se ejercerá esta inversión que anunciaron? Claro que sí, bueno el próximo que estamos por inaugurar Cereal de Mexicali, el año pasado en diciembre tuvimos la fortuna de estar allá poniendo la primera piedra, los otros dos humedales estamos evaluando junto con las comunidades cuáles serán los mejores lugares para instalarlas, tienen que obviamente pues tener una serie de condiciones no nada más técnicas sino también de compromiso de pues todas las partes y pues estamos entusiasmados porque más o menos el promedio de cada uno de estos humedales es entre tres y cinco millones de litros diarios, lo cual es pues bastante bastante relevante y estamos buscando que cada uno impacte entre dieciocho mil y veinticinco mil personas en cada una de estas comunidades. Tres a cinco millones de litros diarios, imagínese este impacto pues creo que un poco a manera de resumen entiendo que la industria mexicana de coca-cola, coca-cola de méxico está realizando inversiones, está buscando que estas inversiones pues sean a través de propuestas novedosas, creo que este tema de humedales nos queda un poco más claro, le preguntaba a la audiencia y nos decía por ejemplo mi querida mariel medina que nos manda saludos a César, Marta Claudia también decía mariel medina de ave estudio de comunicación, si los conozco, decía Manuel Olmos que él pues nos manda saludos, tampoco al parecer los conocían, pues creo que ya va quedando claro, tal vez para cerrar César, cómo es la estrategia, cuál es, creo que nos platicabas al inicio, cuál es la visión de la empresa dentro de todo este tema de sustentabilidad, qué viene para el dos mil veintidós, qué nos puedes adelantar de sus iniciativas, en qué temas se enfocarán, en qué áreas, en qué regiones del país también. Bueno, pues va a ser una estrategia nacional, creo que va a ser importante que sigamos haciendo conciencia en estos temas del agua que nos preocupan a todos, creo que la próxima iniciativa va a ser pues este compromiso de llevar a un millón de mexicanos a Hualín.